¡Suscríbete al canal! Sí, efectivamente soy segundo vicepresidente. Ah, segundo vicepresidente. Segundo vicepresidente, por votación unánime me eligieron como vicepresidente, como miembro de la Junta Directiva de nuestro honorable Consejo. Bueno, ahora la nueva ley de régimen municipal que ha modificado aspectos importantes del Estatuto Municipal establece que los partidos que se establezcan o se declaran en oposición al alcalde tendrán derecho a la primera vicepresidencia. Ustedes como partido obviamente tienen un acuerdo con el alcalde y con la administración municipal, pero ¿han pensado en un momento en declararse en oposición para reclamar esa primera vicepresidencia? No, nosotros llegamos a un acuerdo por bancadas y acordamos de que ya hicimos un acuerdo, lamentablemente el Partido Liberal no aceptó la primera vicepresidencia que le correspondía por derecha, entonces así mismo nos distribuimos la mesa directiva y no, y todos hemos trabajado en hermandad, hay una camaradería dentro del Consejo que la verdad siento que vamos todos en bien del municipio, más no en oposición, ninguno está haciendo oposición. Bueno José Noé, cuando empieza la administración, el alcalde considera importante otorgarle una posición burocrática, un cargo en cabeza de un miembro del partido del PIN que fue candidato al Consejo que fue Omar Garzón, luego él sale por circunstancias que desconocemos, ¿qué pasa con esa representatividad del PIN en la administración? ¿Se perdió? ¿Se la reemplazaron por otra cuota en las secretarías? A nosotros nos han dado buena participación, el alcalde nos ha correspondido como debe ser, tenemos al jefe de urbanismo que es Lucho Peña, que es de nuestro partido, fue candidato al Consejo. ¿El arquitecto Luis Peña? Luis Peña. Y no, y Omar, pues no sé por qué circunstancias, qué pasaría, pero afortunadamente el alcalde no nos ha abandonado, nos ha dado otras formas de trabajar dentro de la administración. El partido tiene en la ciudad un directorio, ¿cómo se toman las decisiones que usted finalmente va a representar y llevar allí en la corporación? ¿Se reúnen con un directorio, con algunos miembros del partido de integración nacional? ¿O usted como concejal lleva la batuta y toma las decisiones allí de acuerdo a su leal saber y entender? Algunas cosas la ayudamos, nos reunimos y las acordamos. Otras cosas cuando me toca, pues yo soy la cabeza del partido, yo tomo las decisiones cuando toca tomarlas y he estado bien acertado, creo que he acertado en mis cosas como he trabajado dentro del Consejo. Bueno, hoy cuando han pasado ya varios periodos de sesiones ordinarias del Consejo, en el mes de febrero, en el mes de mayo, en el mes de agosto, ya empezamos a hacer como los balances de este primer año de sesiones del Consejo Municipal. El PIN, ¿qué le puede decir a Fusagasugá? ¿Qué ha hecho por Fusagasugá hasta este momento? Hemos estado presentes en los distintos proyectos, yo fui ponente de un proyecto que se le dio en incomodato una casa a la defensa civil allá en el sector Quebrajacho, hemos liberado... ¿La casa se la dieron incomodato a la defensa civil? Incomodato a la defensa civil. ¿Por cuántos años? Por 10 años en un principio. Y hemos estado liderando distintos, todo lo que el alcalde a bien ve que debemos aprobar, lo que hemos aprobado, hemos estado juntos. ¿Qué otros proyectos han aprobado en los cuales el PIN como partido ha intervenido precisamente allí en estos debates? Aprobamos lo del SENA. Se debe darle al SENA una parte para que construya un macro proyecto que se está pensando construir, que se pensó construir y ya el SENA se comprometió con un macro proyecto a nivel regional y eso va a beneficiar a mucha gente. Ese es el tema del proyecto de campus para el SENA allí en el sector de Quebrajacho, sobre el cual el Consejo Municipal hizo una donación de parte del predio para el SENA precisamente. Este proyecto ha sido cuestionado por algunos sectores de la comunidad fusacazugeña, que no ven con buenos ojos que el municipio hubiese regalado una parte del predio. Desafortunadamente hay gente que lleva la contraria, que le gusta entrar a discutir muchas cosas, pero no ven que esto es un beneficio para mucha gente, para mucha gente verdaderamente que no puede acceder a una universidad. Y tenemos el SENA. Vamos a hacer ese proyecto tan inmenso que va a beneficiar a miles y miles de jóvenes dentro de nuestra región. La pregunta es, ¿qué hubiera dicho esos mismos sectores de la comunidad si ustedes por el contrario se hubiesen negado a hacer ese convenio con el SENA para traer inversión cercana a 70 mil millones de pesos? Desafortunadamente a eso tiene uno que arriesgar. Nosotros como concejales, pues tenemos que dar el voto positivo a las cosas positivas dentro de nuestro municipio. Porque si nos negáramos y dijéramos no, ahí sí peor se nos vendría encima por la gente. Porque la verdad, la verdad que esto es una cosa que va a beneficiar a muchos y muchos jóvenes, como ya lo dije, y todo lo que sea en bien del municipio toca votarlo así tengan consecuencias futuras. Claro, el servidor público y el concejal es un servidor público, pues tiene que tomar decisiones en bien de su comunidad, ¿cierto? Y obviamente como servidor público, pues es sujeto de responsabilidades de investigaciones. Eso es como con sustancial al servidor público. Sí, desafortunadamente, pues como ya lo decía, hay gente que a todo le pone pero, lo demandan, lo cuestionan a uno, pero eso ya está dentro de lo normal. Yo ya lo veo normal para que a nosotros nos estén cuestionando. Porque si se hace bien, malo, y si se hace malo, peor. Entonces, lo mejor es tratar de hacer las cosas bien y que lo juzguen a uno más adelante por lo que uno dice. Claro, claro. Que le ha hecho las cosas bien. Ante todo, intentar tener la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué otro tema ha sido importante frente a la actuación de su partido en la bancada allí en el Consejo Municipal? Le hemos hecho control político a los distintos funcionarios de la alcaldía de nuestro municipio. Desafortunadamente yo... Pero, pero, José Nore, ¿sí ha habido verdaderamente control político? Sí. Porque a uno le da la impresión desde afuera de que realmente allí como que es la felicitación y no hay como un verdadero cuestionamiento. Algunas secretarías que realmente tienen muchos cuestionamientos. Mire, por ejemplo, lo del CISBEN. Nosotros tenemos... Yo tengo el problema del CISBEN. El CISBEN reclamamos que a la gente se trate bien. No reclamamos de que hagan las cosas imposibles, sino que se trate bien a la gente. Que la gente se debe tratar como se lo merece. Yo siempre pienso y he dicho que uno, a uno, a una persona... Yo fui funcionario público y cuando yo atiendo público es como si yo atendiera a mi mamá o a mi papá. Entonces, para uno es triste que un viejito salga casi llorando y que estuvo mal atendido. Está bien. No se pueden hacer las cosas desde acá, pero al menos no se trate mal a la gente. Es lo único que reclamamos y en eso yo estaba haciendo control político continuamente con la cuestión del CISBEN. Lo de la Secretaría de Gobierno con los vendedores ambulantes. Secretaría de Gobierno y Secretaría de Plenación generan una serie de inquietudes importantes que realmente ameritan el control político. Vamos a hablar de ese control político sobre las secretarías luego de unos importantes mensajes comerciales.